El tema se llama Baila Conmigo, no es de los días que inició, allí en el corazón de Tacubita la Bella, para toda la banda que se encuentra con nosotros en esta noche, 1998. Dale, mamá, la mano arriba, la mano arriba, que llores, 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 que llores. Dale, mamá, la mano arriba, ¿cómo se llama? Baila, baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila esa noche uno, oye, baila conmigo, oye, pero ¿qué tienes, voto? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar conmigo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar conmigo! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar conmigo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!